Emilia, 1, 2, 3 Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Todos! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY DEAR EMILIA! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Gracias! ¡Felicinianios! ¡Gracias! ¡Estoy let go! ¡Oh! 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 I haven't seen that in a long time They used to be like